Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo Impulsión de Vida Psicología. Hoy vamos a hablar de un tema que mucho no se discute dentro de lo que es el abuso narcisista y las relaciones abusivas, sobre todo cuando hablamos de familias narcisistas, que es los hermanos que son narcisistas, que son psicópatas, que tienen esta personalidad perversa. Las palabras que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de este tema es niño dorado, chivo expiatorio, de los problemas de herencia, las cuestiones con el dinero, con la casa, que los padres, que el amor en teoría de los padres, a quién quieren más, a quién quieren menos, y cómo terminan destruyendo la dinámica familiar, por más que sean hermanos. Como toda persona narcisista, el egoísmo es algo que predomina en ellos y lo vas a padecer desde que sos muy niño. Si has convivido con hermanos que tienen estas características, has padecido o se queden con tus propios juguetes, con tu ropa, con tus cosas, con tus amigos incluso, que intenten arruinar las relaciones, que pretendan que los padres tienen que darle todo a ellos o a ellas y a vos nada o a todos los demás hermanos nada. Con cuestiones de herencia, sobre todo, como decíamos, luego se puede ver mucho más claro cuando son adultos y las cosas que veíamos cuando éramos más niños o adolescentes, pensábamos que eran eso, ¿no? Cosas de niños, malcriados o por ahí con algún carácter un poco fuerte. Después de adultos, empezamos a notar que esas personas nos traen problemas mucho más graves. Se trata ya de cuestiones monetarias, herencias, casas e incluso arruinar las relaciones que tenemos con otros familiares, con tíos, con abuelos. Hacen que toda la familia esté contaminada en algún punto, que estén peleados entre ellos y no hay un despertar de conciencia a veces incluso de milagro. Puede que esas relaciones nunca más se reconstruyan y por eso hay que ser muy conscientes del tipo de personalidad que tenemos al lado. El tipo de persona que tenemos al lado, si es alguien que realmente no entiende lo que está haciendo o perfectamente sabe que está haciendo daño. Al final de nuestra vida nos damos cuenta que no podemos perder las relaciones que tenemos con otras personas con las que podemos llevarnos bien, con las que podemos tener un vínculo sano porque hay un tercero metido arruinando esas relaciones. Otro aspecto a tener en cuenta con los hermanos narcisistas es que son caballos de Troya, así como los amigos narcisistas. Son personas que uno de entrada respeta y tenemos afecto por ellos porque son nuestros hermanos, pero son personas que funcionan como enemigos en casa. Son personas que pueden arruinarnos nuestra vida literalmente. Cuando somos más chicos podemos notar que se meten, como decía, en otras relaciones con otros amigos o incluso cuando empezás a tener pareja. Pueden intentar arruinarte la relación de pareja o contar intimidades porque claro, como vos convivís con esa persona, tiene acceso a una información un poco más confidencial, por decirlo así, y mucho más si se ha ganado tu confianza en algún punto y le has contado cosas, tiene acceso a diarios íntimos, más allá de las difamaciones que pueden hacer y cómo pueden arruinar tu imagen pública inventando cosas y que la gente pueda pensar, bueno, cómo es el hermano, vive con esa persona o vivió mucho tiempo. Seguramente sabe mucho. Este es un aspecto que hay que tener en cuenta, que la gente puede llegar a asociar el hecho de que es tu hermano o hermana con el hecho de que te conoce mucho, que te conoce demasiado. Es un problema porque pueden estar difamando a la persona, de repente confían en la lógica de todo el mundo, de que como es hermano, que ha convivido, que ha vivido siempre, lo conoce y no es así. Pero también puede llegar a sacar a la luz algunas cuestiones íntimas que pueden hacer quedar mal a la víctima, revelar secretos, por ejemplo, e incluso utilizar esos trapos sucios que a veces las personas pueden llegar a tener. No porque sean malas personas, sino porque cometen errores y usarlos en contra de la víctima para justamente embarrarlo aún más. Otro aspecto que también notamos es que tienen actitudes parasitarias, más que nada con los padres por una cuestión de que en teoría son ellos los que tienen el poder adquisitivo y el deber de ocuparse económicamente de los hijos. Y cuando hay un hijo narcisista o psicópata, que eso lo vamos a ver seguramente más en profundidad en un vídeo respecto a hijos narcisistas, se aprovechan y se quedan con absolutamente todo lo que esté en esa casa. Esa casa, los padres también son como objetos, son de ellos, ¿no? Padres, el dinero que ganan los padres, lo que pueden llegar a comprar los padres con ese dinero es todo de los hermanos narcisistas. Y ellos a la fuerza se quedan con todas esas cosas y hacen sentir a los otros hermanos como que no tienen derecho a nada. No pueden exigir tampoco, obviamente, que el victimismo es la herramienta número uno para lograr que los demás hermanos que son empáticos o que no tienen este tipo de personalidad abusiva, sientan culpa o se sientan mal, prefieran no luchar o no batallar con esa persona. Y al final los demás hermanos sienten que todo les ha costado el doble porque no han tenido esa pequeña ayuda que han conseguido las personas narcisistas a raíz de quedarse a la fuerza con todo. Porque incluso a veces los padres tienen que lidiar con estas personalidades y siendo sus propios hijos, no saben cómo hacerlo. Es muy difícil cuando es un hijo, al igual que cuando un hijo tiene que luchar contra un padre narcisista afectivamente choquea mucho, es muy traumático también, se sienten muy culpables y responsables de ocuparse de la situación. Incluso cuando estos hermanos narcisistas se vuelven adultos pueden seguir en la misma casa aprovechándose del dinero de sus padres o incluso el dinero de sus propios hermanos como si los hermanos tuvieran que ocuparse de ellos y les hacen sentir que tienen que ocuparse de ellos. A veces pueden usar situaciones de enfermedades o de falta de posibilidades en la vida, situaciones que les han pasado que pueden usar como enganche para dar lástima. Que eso no quiere decir que las situaciones dolorosas no nos afecten, pero cuando se usa para chantaje emocional eso no es correcto. Todos hemos vivido alguna o varias situaciones dolorosas, traumáticas que nos han afectado un montón, pero no es justo que usemos esas situaciones para manipular a otros, sean familiares, amigos y obligarlos o hacerlos sentir obligados a que nos mantengan, a que nos den dinero, a que nos den su casa, a que aguanten nuestros problemas. No, eso no es correcto. Y esta es la sensación que tienen las personas que son víctimas de hermanos narcisistas, que tienen que soportar a sus hermanos por ser sus hermanos, soportar todos los problemas que les traen estas personas. Te traen problemas con otras relaciones que vos tengas, quizás no te permiten ver correctamente a tus padres o visitarlos o estar cerca de ellos, porque también se vuelve una cosa muy cosificante de los padres, de que son propiedad de ellos. A veces incluso no cuidan de sus padres correctamente en el caso de que ellos sean adultos y los padres adultos mayores. No permiten que los demás hermanos u otras personas se acerquen y ayuden porque sus padres son sus padres, como son cosas y son de ellos y ellos van a hacer lo que ellos quieran con esas personas. No hay que confundir la cosificación con el amor. No hay que pensar que porque alguien te cosifica y te dice sos mía, sos mío, esto es mío. Eso es amor, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver, pero bueno, mucha gente puede llegar a confundir y pensar que si están como obsesionados con esa persona, sea el padre o sea cualquier otra persona, es porque en el fondo lo quieren, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando son niños o adolescentes, los hermanos narcisistas suelen ser esas personas conflictivas que siempre crean peleas, caos, ya sea en la misma casa o cuando están en la institución escolar. Los recordamos como esas personas que siempre causaban conflicto, que siempre estaban molestando y no se quedaban quietos, no dejaban en paz a los padres, no dejaban en paz a los hermanos ni a los maestros. Cualquier excusa era buena y sigue siendo buena para atacar a las otras personas y pelear, pelearse todo el tiempo discutiendo por cosas que no tienen sentido. Creciste creyendo que estos hermanos te tenían bronca o estaban enojados con vos por algo, pero nunca pudiste entender por qué. Eso te da mucha culpa y te hace sentir responsable de hacer algo para caerle bien a esa persona o resarcir ese daño que en teoría vos le hiciste, aunque no sepas qué es. Estas personas te van a hacer sentir que algo les hiciste. Están enojados con vos siempre, te tienen bronca por algo y no sabes por qué. La reacción empática más común a esta situación es que intentes dar vuelta a esa situación, hablar con esa persona o intentar caerle mejor o intentar tener una relación más normal o más sana. Y claro, nada funciona porque no se trata de vos, no se trata de algo que vos hiciste, se trata de la envidia patológica que tiene toda persona narcisista. Y no importa que sea tu hermano, tengan la misma sangre, no importa realmente los años que tengan juntos. Van a sentir esa envidia patológica por la estructura en sí de la personalidad. Por eso es que las víctimas de hermanos narcisistas, de familiares narcisistas, tienen que trabajar mucho la culpa falsa, porque es la culpa desde donde más te manipulan. Y no sólo la culpa, sino el sentirte responsable de hacer algo cuando vos no hiciste nada para que esa persona te trate así, para que sienta esas cosas horribles sobre vos, para que te haga luego de adulto todas las cosas que te puede llegar a hacer. Como te digo, una de las más claras es cuando hay problemas de herencia, de dinero, de pelearse por lo de los padres, que las personas empáticas obviamente no entran, suelen como querer quedar como por fuera de toda esa situación, porque prefieren no embarrarse más. Y se trata de una persona que más allá de todo el daño que te hizo, es muy probable que hoy en día lo sigas queriendo o la sigas queriendo, sigas teniendo un cariño por esa persona e incluso empatía, lástima o lo que sea. Llegados a la adultez mayor de los padres, cualquier otro problema familiar que surja, ellos se van a lavar las manos, se van a hacer los desentendidos y no se van a querer hacer cargo de nada. No van a querer aportar junto con los otros hermanos para ayudar en esos problemas familiares, quién va a cuidar a los padres, cómo hacemos para dividirnos los gastos de personas que van a cuidar a los padres o si van a mandarlos a una institución, por ejemplo. Ellos prefieren no hacerse cargo de absolutamente nada, no sacar ni un peso de su bolsillo, mucho menos tiempo ni energía, pero desde luego que van a aparecer cuando se traten de beneficios económicos o cualquier tipo de beneficio para ellos mismos. Como dijimos antes, son caballos de troya, son enemigos en casa y esto significa que van a usar a otros miembros de la familia como monos voladores, ya sea a los mismos padres. También pueden usar a otros familiares siendo más adultos para sacarte información a vos y tratar de incluso hacerte algún daño. Otra cosa que seguramente has vivido con hermanos narcisistas es que te piden favores muy seguido pero nunca cumplen, nunca devuelven, sobre todo si se trata de dinero. Piden prestado y no te devuelven o te sacan el dinero si pueden. Si lo tienen a mano son capaces incluso de robarte y no devolverte. Si ellos tienen hijos a pedirte siempre que los cuides, que te hagas cargo, incluso económicamente. Siempre tratan de desligarse económicamente de todo. Ellos quieren el dinero pero no quieren poner dinero. Esta es una cuestión que la vamos a hablar más a fondo cuando toquemos la obsesión que tienen las personas narcisistas y psicópatas con el dinero. Pero más o menos pasa esto, ¿no? Cada vez que hay una responsabilidad económica intentan sacársela de encima y patean la pelota para donde sea. Generalmente los hermanos empáticos son los que caen primero. Por supuesto también pueden ser los padres que terminen haciéndose cargo de los hijos de sus hijos psicópatas o narcisistas. En definitiva hay que tener mucho cuidado con los hermanos narcisistas porque ellos tienen acceso a información delicada de tu vida, a tu intimidad, a cosas que pueden llegar a arruinarte literalmente o sabotear tu vida. Y uno generalmente cree, bueno, no creo que esta persona me haga esto porque es mi hermano. Lo mismo con los padres. No creo que me puedan hacer daño de esta forma porque son mis padres. Y este es el error más grande porque son caballos de Troya. Padre, hijo, los amigos, la pareja. Son todos valores al fin y al cabo. Son relaciones que nosotros creamos, pero lo importante es lo que está por detrás. O sea, vos podés tener un hermano de sangre y capaz nunca jamás lo viste en tu vida por ciertas circunstancias. El lazo afectivo no está presente. Entonces las relaciones son más allá de papeles o de la sangre. Va más allá de eso. Va por el lado de los afectos, de los valores humanos, de cuán bien nos hace esa persona. Estamos hablando de familiares narcisistas. Son personas que nos pueden hacer mucho daño. Al menos hay un potencial de daño muy grande. Y por eso es que tenés que intentar a toda costa o bien el contacto cero o hacer un contacto lo más mínimo posible. Mientras tanto, mientras planificas ese contacto cero o planificas irte de la casa donde estás, en definitiva, tenés que hacer la piedra gris, que es no reaccionar a las provocaciones que te da esa persona. Va a estar todo el tiempo provocándote con diferentes cosas y haciéndote que discutas con ellos. Lo que tenés que hacer es educarte mucho sobre psicópatas, narcisistas y relaciones abusivas, y entender cuál es la dinámica que subyace y sobre todo su estructura como para poder racionalizar pero de una forma más realista todo lo que está pasando. No racionalizar desde el punto de vista de justificar y como justificarlo como que tiene una enfermedad o como que sufrió mucho en su infancia o esas excusas que a veces las personas empáticas ponemos en el medio para intentar como aliviar el dolor que nos da esos ataques que nos hacen. Otra cosa que tenemos que desmitificar es el hecho de que como ser humano no elegís un montón de cosas en la vida y una de ellas es la familia. No elegís a tus padres, a tus hermanos, la casa donde vivís, no elegís la clase social en la que naces, en el país en el que naces. Son todos elementos que tranquilamente podemos modificar siendo nosotros quienes avancemos y dejemos atrás eso, aunque suene un poco duro. Una persona que nace con padres abusivos obviamente que eso la va a marcar, puede trabajar. Marca, duele y por supuesto que te va a afectar pero puedes trabajarlo y puedes alejarte de esa persona. Vos no estás obligado a quedarte en ese lugar y aguantar a esa persona. Todo lo que te daña es tu derecho a alejarte de eso. Todo lo que te afecte a tu vida, que no te permite avanzar, vos tenés el derecho a alejarte de eso. Y lo mismo para todo lo demás. Si alguien, obviamente que dependiendo de las circunstancias, esto va a ser más accesible o no, pero siempre hay que luchar por eso, hay que luchar por la liberación. En la vida vas a encontrar verdaderos hermanos, si quieres ponerle ese nombre, que son algunos amigos u otras personas que entran a tu vida y pueden jugar ese rol. Otra cosa que tenemos que aprender es a poner límites fuertes y a liberarnos de la culpa falsa que nos da el hecho de poner los límites, ver la reacción de la otra persona, el disgusto o incluso que te ataque más fuerte. Tenemos que luchar contra eso, que al final es como algo que está dentro nuestro, que no entendemos de qué hacernos cargo y de qué no. A veces no nos enseñan en realidad a comprender que hay batallas que nos corresponden y batallas que no. Con las personas psicópatas narcisistas, las batallas no corresponden que las luchemos. Vos no sos responsable de eso y tenés que hacerte un costado. Y uno de los elementos que nos frena principalmente es la culpa, es sentir que queremos ayudar a esa persona, que queremos sacarlo de ese lugar. Cuando si a esa persona no le interesa ser ayudado, vos no podés hacer nada. Si identificas que tu hermano o tu hermana es narcisista o psicópata, que es mucho peor, no le des información que pueda ser delicada y que pueda ser usada en tu contra. Siempre tenés que ser muy precavido con estas cosas. Algo que tenemos que aprender respecto a las personas psicópatas y narcisistas y el contacto cero es que ellos y ellas pueden dañarnos mientras estemos cerca, mientras estemos bajo su influencia tóxica. Y es por eso que el contacto cero es tan importante. Y el contacto cero es en todos los ámbitos que conozcas, ya sea de redes sociales, telefónico, físico. A veces incluso y lamentablemente muchas personas tienen que irse a vivir a otra ciudad o irse a otro país si pueden. No todo el mundo puede, pero al final terminaron dándose cuenta que era la única manera de salirse y escaparse de esa persona. Y no es cobardía, no es debilidad. Es una cuestión que lamentablemente las personas empáticas y las personas que terminan victimizadas por psicópatas y narcisistas tienen que vivir. A veces tenés que llegar a puntos a defenderte legalmente, judicialmente esas personas. Y uno dice, esto es injusto, esto no debería ser así. Pero lamentablemente la vida es así. En la vida hay personas psicópatas y narcisistas. Son manipuladores, son abusivos y gustan de hacer daño a los demás. Así que hay que tener cuidado, hay que protegerse. Y siempre recordar que no todo es psicópatas, narcisistas. En la vida hay personas también como vos. Quizás en este momento sentís que no las encontrás, pero créeme que están ahí. Hay gente empática, hay gente buena, gente sensible, gente honesta sobre todo. Que el mundo no es todo color de rosas, pero tampoco es todo oscuro. No, hay otro mundo también disponible para vos. Si te gustó este video, dame un like y compartilo con alguien a quien pueda ayudarle también. Si no te suscribiste todavía, te invito a que lo hagas porque estamos subiendo ya dos videos por semana, así que no te pierdas ninguno de los contenidos. Te voy a dejar abajo un link hacia el ebook de Banderas Rojas para identificar psicopatas y narcisistas en la vida cotidiana. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Gracias.